Mariela Valdés, ex subgerente de operaciones de la región a la paz de Banco Unión, fue beneficiada con detención domiciliaria hace un mes. Valdés fue quien comunicó al exgerente de operaciones de la detección de la presunta apropiación indebida de fondos por parte de Juan Pari. Sí, es la señora Valdés, se encuentra en libertad, y obviamente porque correspondía además, y en ese marco también de igualdad, también le corresponde la libertad a mí defendida, toda vez que no concurse ningún riesgo procesal. El riesgo procesal que habían anunciado en la audiencia de méritos cautelares estaba vinculado únicamente a que seguían siendo funcionarios del Banco Unión. Ellos han sido desvinculados mediante una carta del Banco Unión, entonces ya no existe ese motivo que fundó la resolución primigenia. Valdés no tenía en sus funciones las de fiscalizar ni auditar las cuentas de la entidad bancaria, donde trabajó por 24 años. Sus tareas estaban circunscritas en la seguridad de las instalaciones de las dependencias bancarias de la paz. O sea, de hecho era la jefa de mi cliente, y no tendría ningún vínculo con el señor Juan Pari. En todas las declaraciones y en todos los actos de investigación no se puede determinar un vínculo. ¿Por qué? Porque definitivamente la señora Valdés y mi descendida han sido las que han denunciado que existía este desfalco. Valdés está acusada por delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y delitos financieros.